el día de hoy nos encontramos con los ganadores desde aquí desde la cancha de tecamac para este boleto a pamplona españa justamente estamos con fernando y donovan medina chicos cómo se sienten después de haber jugado la verdad es algo cansado viernes fue un partido duro y nos dieron un poquito tiempo para descansar dos días nada más y este jugarle a braves es cualquier cosa porque la verdad es un jugador a soledad y respeto es para él y sí pues felices ahorita por por ganar el primer lugar que es el objetivo en primer lugar tú donovan cuál es tu sentir después de haber jugado qué tal cómo te sientes anímicamente pues me siento muy feliz y agradecer de que se dieron bien las cosas y pues echándole de seguir echándole más ganas corregir los errores de hoy y seguir entrenando entrenando valió la pena hasta el momento todo lo que han invertido en tiempo para este momento yo digo que la verdad sí o sea porque para ser bueno debes de tener mucha disciplina la disciplina es más que nada algo fundamental en el deporte presión varios a toda la vida me ha gustado el montón y pues sí siempre tengo la misma disciplina a lo mejor este año pues un poquito más porque sí o sea yo este año vienen muchas cosas para mí buenas y pues primero dios seguimos con esa misma disciplina y todo va a salir bien donovan cuánto tiempo le dedicas al frontón pero es que entrenamos por decir unos 33 veces por semana dos veces por semana dependiendo cómo tú te sientas de las manos y ahora sí que físicamente como manejaron el día de hoy en la parte del estrés la parte de la presión y es que en el primer set nos veíamos un poco presionados qué es lo que pensaban es que jugaron a finales no digo que no es cualquier cosa no claro si no contra estos rivales pues la verdad sí desde el principio yo entré la verdad muy presionado no supe cómo manejar mis nervios hasta el segundo set yo creo que me calme un poquito más y eso o sea poquito el tercero la verdad me sentí muy presionado este pues sí ahí también hay que trabajar esa parte de los nervios porque te digo apenas hasta ahorita me estoy calmando ahorita estoy apenas calmando la verdad si entré muy presionado anteriormente ya no me pasaba o sea de repente no sé qué pues sí eso hay que trabajarlo y tú donovan cómo manejaste la presión dentro de la cancha pues sí también me calmé me tuve que calmar porque sí entré un poco así como presionado ansioso de querer ganar de quererle pegar a la pelota ganar el tanto de que el tanto sigue sigue y tú nomás estás viendo el querer te mete pero por los míos por la misma presión o lo mismo nerviosismo no mide la pelota hasta yo sentía que me deslumbraba de repente pero eso son normales los nervios no pero ya hasta el segundo que nos calmó también nuestro entrenador nos dijo cómo hacer las cosas y pues se dieron bien haces un buen comentario qué tan importante es seguir una estrategia es decir ya que ustedes tenían conocimiento de los contrarios ya se habían enfrentado a ellos ya saben cómo juegan qué tan importante es generar una estructura que les permita a ustedes poder llevar a buen término el juego yo digo que siempre es bueno tener alguien que sepa claro por ejemplo nosotros habíamos jugados a los otros pero él está él sabe y él está viendo el juego desde afuera a otra persona entonces lo que hacemos mal sabes que el hermano está sacando así se la está guardando trata de sacar diferente bueno va o sea es yo digo que pues es importante es esencial en una en un juego tú no van esta cancha como te asentó te asentó bien si la sentí bien la verdad que no no está fea está muy bonita esa cancha me gustó más que un detalle que si le falta un poquito más de altura no porque los primeros tantos también fueron los tantos muy este esenciales en el partido de que nos afectan a nosotros ya que son tantos que son para poderlos ganar pero las terminamos perdiendo esta es una pregunta para los dos chicos el cambio de bola que tanto les benefició la verdad las bolas que sacaron esta vez estaban muy muertas claro las bolas de la española la empresa es un poco más dura más pesada y se jala más y esta bola pues la verdad no o sea tú la agarras y es una bola no puedes decir que es una española yo siento al menos eso a lo mejor porque son juveniles no sé la verdad si sentiste la parte del cambio justamente la parte de la pelota no ahora con miradas al futuro que se viene para ustedes cuál es el siguiente paso se acabó este nacional ahora viene un nacional mismo para ir a patrona pero el individual después de eso viene un sub 22 para ir a a venezuela igual ahí espero pues entrarle igual los mismos resultados ganar y después de eso de su 22 de front goal y de primera viene un mundial de trinquete para ir a francia ok igual los adiós digo este año pues vienen muchas cosas buenas para nosotros pues si éste echarle ganas igual los resultados aquí echarle ganas porque allá los españoles son los duros no no van en este último tanto justamente cuando ya era un tanto final justamente para ambos que pasaba por tu cabeza no pues ahora sí que no nerviosismo si me puse nervioso el último tanto ahora sí que si apreté el estómago claro así de no si se tiene nerviosismo ya cuando pues la pelota se cae y fernando la trata de acachar le pega y se le muera estaba y abran la pierde no pues ya hasta como que descansa tu cuerpo la parte del espíritu regresa al cuerpo si porque estás como tenso de todo todo si es una adrenalina muy muy intensa muy intensa si se sube todo chicos enhorabuena felicidades también por haber regresado como el ave y fénix de la parte trasera de los tantos muchas felicidades por el logro que han hecho por último quieren enviarle un pequeño saludo a toda la gente que los ha estado apoyando si yo si quiero mandar un saludo porque la verdad hay mucha gente que me apoya que me da mensaje pues echarle ganas un poquito o así pues igual allá de estados unidos mucha gente igual nos apoya igual les mando un saludo a fernando landeros Hugo piña este fruto en chicago igual y siempre andan ahí pendientes escribiéndome un mensaje que falta esto que falta el otro este igual apenas nos regaló unas playas y igual a nuestro amigo Hugo igual este un saludo muchas gracias y pues si hay que seguir echando ganas ok ¿A quién le quieres enviar un saludo? yo a todos mis amigos de allá de mi pueblo de Tuyuhualco saludo a Tuyuhualco por supuesto a mi familia en especial a mi hermano a mi mamá y a mi papá y también a mi a toda mi familia que me apoya desde casa y me está viendo pues un saludo y un fuerte abrazo un saludo o sea se me pasó o sea igual mi familia igual en mi casa ahorita me están escribiendo felicidad o sea ellos siempre andan al pendiente de mi mi tío andan en Canadá y siempre andan ahí atrás de mi mis primos mi prima pues ellos me contigo a seguir echando ganas pues muchas gracias tuvimos el día de hoy a los ganadores Fernando Medina y Donovan Medina quienes se coronan en un tanto final en un juego muy pero muy complicado chicos felicidades y enhorabuena gracias muchas gracias 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 gracias